Uno de los implicados en la balacera ocurrida fue detenido en el aeropuerto internacional de Tucumén cuando intentaba salir del país. Este hombre de nacionalidad colombiana fue detenido y trasladado a la Fiscalía Auxiliar, donde se espera que el fiscal pueda hacer la indagatoria en las próximas horas. En la Fiscalía el movimiento era constante e incluso la Procuradora General de la Nación, Anabel Fon, llegó y fueron pocos los detalles que dio por la investigación que se adelanta. Se está trabajando por ahora, por razones de seguridad no podemos dar ninguna información. Permítanme, por razones de seguridad no podemos dar ninguna información. Fiscal Auxiliar está trabajando, el personal no ha trabajado, están exhaustos, pero están trabajando. ¿Se trata de un caso que suele pasar casi siempre? Aquí el sicariato, el tema del sicariato, el tema del secuestro. Estamos trabajando, todavía no estamos en posición de darle ninguna información de carácter formal. ¿Cuántos días tenían los extranjeros en el país? Se está trabajando, no podemos dar ninguna información. ¿Una persona fue detenida en el aeropuerto cuando iba saliendo? Por este caso la Fiscalía mantiene bajo investigación a dos personas, entre ellas a la mujer que resultó herida en este tiroteo, y cuya nacionalidad también es colombiana, e investiga si tiene que ver con este caso. Capturó la motocicleta y se están haciendo investigaciones en relación con ese vehículo. Por otro lado, se pudo detectar que uno de los participantes alquiló un vehículo, ese vehículo tiene GPS y estamos tratando de demostrar que el vehículo transitó por el área de Carrasquilla antes de la ocurrencia del hecho. En esta balacera una persona murió luego de recibir varios disparos por parte del SPI que custodia la casa de la exmandataria cuando el carro del exministro Arnulfo Escalona llegaba a la residencia. Información suministrada por el Ministerio de Seguridad dan cuenta que a la persona detenida se le decomisó un celular que tenía varias fotos que se habían tomado en el interior del país. Este celular también está siendo analizado por la Fiscalía Auxiliar de la República. Se espera que en las próximas horas se puedan estar conociendo detalles de la indagatoria realizada a uno de los detenidos y la formulación de cargos y conocer el verdadero móvil del hecho. Jelen Concepción, TVN y Noticias.